de 22 a 20 centígrados. En cuanto a este próximo miércoles en Puebla, 12 con 25, la lluvia continúa de forma ocasional y para el día de hoy la temperatura máxima alcanzará los 25. Chimpancingo, 18 con 30, medio nublado. Oaxaca, parcialmente soleado, 12 con 30. Iguatulco, 23, la mínima máxima de 32. Acapulco, máxima de 31, con un cielo medio nublado y continúa la lluvia en vigencia. Al igual que este próximo miércoles en León, la temperatura mínima será de 14, la máxima alcanzará los 29 centígrados. En cuanto a Pachuca, 12 con 23, lluvia ocasional con un cielo medio nublado. Las precipitaciones continúan en Matamoros, San Fernando y Sotola Marina, temperaturas mínimas en los 24, 25 y máximas de 32 a 36 grados. Mañana miércoles en Ciudad Juárez, cielo completamente soleado, sin precipitaciones. El valor mínimo será de 18, la máxima alcanzará los 32 y este panorama también se muestra más que favorable para que se registre en Chihuahua. La temperatura mínima será de 17, la máxima alcanzará los 34. El miércoles en Durango, 16 con 32. En cuanto a la laguna, van a observar una notable mejoría a partir de este próximo miércoles y jueves con un cielo completamente soleado. Las temperaturas mínimas en los 19 y máximas de 33 a 34 centígrados. Para los mochis, 25 con 37, cielo soleado, al igual que en Culiacán, con un tiempo sumamente caluroso.